Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Eso, 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 déjalo así Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Hey DJ, subele, tengo la linterna on fire Bien verde, no pregunte, tú sabes De cabeza y sin casco luego pa' remate Obvio, o que man, y es que Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico DJ, no le baje su baile un poquitico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico Por mi mamá que esto suena muy rico DJ, no le baje su baile un poquitico Bajale pues, bajale Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Hey DJ, no apague la vuelta Que mi cintura está en un giro de 360 Rompiendo la pista, rompiendo la regla Como un combo rubi, encajando las piezas Un movimiento slow, sensual y con flow Lleno de calentura fuerte y sin control Esto no te espera hasta que salga el sol candente A la 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 lo Un movimiento slow, sensual y con flow Lleno de calentura fuerte y sin control Esto no te espera hasta que salga el sol candente A la 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 lo Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Que le baje no, que le suba así Eso, 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 déjalo así Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Hey DJ, no le baje su baile un poquitico más No queremos dormir sino que bailar Este par está pa' explotar Ay dale DJ, manda una tanda de danza Que vengo guatibao con los poderes de Wakanda Es muy temprano para irme pa' mi casa El ambiente está cool de aquí Nadie me saca DJ, no le baje póngame otra pieza Pa' poder bailar con esa prieta Mire que esto apenas empieza Y se pone caliente la pista entera Hey DJ, no le baje póngame otra pieza Pa' poder bailar con esa prieta Mire que esto apenas empieza Y se pone caliente la pista entera Hey, yo Afro Legends Otro palo más Capiín Danza al Pacific Angel Castro Dueño de los controles